¿Qué es la enfermedad? La enfermedad trofoblástica, una vez hecho el diagnóstico de sospecha, se trata con evacuación uterina, bien un legrado por aspiración o bien lo que llamamos histerectomía con mola in situ. Ya hemos comentado que el 80% con esta maniobra se curan. Si los niveles de HCC no descienden y diagnosticamos una persistente, debemos reforzar el tratamiento, metotresate y ácido folínico, seguido de un nuevo legrado, o la histerectomía, si la paciente aún conservaba el útero. ¿Qué es la enfermedad? En estos casos, el tratamiento más eficaz es la quimioterapia combinada, régimen EMA-CO, conetopóxido, metotrexate, actinomicina, ciclofosfamida y vincristina. Pero si no encontramos factores de mal pronóstico, conetotrexate y folínico es suficiente, como si se tratara de una enfermedad persistente. Metrorragias del tercer trimestre La placenta previa consiste en la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero. Aparece en uno de cada 200 partos, constituyendo la causa más frecuente de metrorragia del tercer trimestre. Dependiendo de su relación con el orificio cervical interno, se clasifican en oclusiva total, oclusiva parcial, marginal y placenta de inserción baja. La frecuencia de placenta previa se ve incrementada con la edad, la paridad, con la presencia de cicatrices uterinas, en gestaciones múltiples y en gestantes fumadoras. Clínicamente se presenta como hemorragia de intensidad variable, de sangre roja con tendencia a la hemostasia, recidivante e indolora. A la exploración física, el tono uterino es normal. No se debe realizar tacto vaginal, salvo en quirófano, preparado para realizar cesárea urgente, debido al riesgo de hemorragia. No es causa de sufrimiento fetal, a no ser que afecte a una gran parte de la placenta o se produzca una hipovolemia materna severa. El método diagnóstico complementario de elección es la ecografía obstétrica, que localiza la placenta y evalúa la estática y biometría fetal. Placenta previa 2. La conducta obstétrica en un caso de metrorragia del tercer trimestre por placenta previa dependerá de la edad gestacional, del estado materno y fetal y de la variedad de placenta previa. En gestación es a término, se procederá a finalizar la gestación. Si la variedad es oclusiva total o parcial, se practicará una cesárea ante la imposibilidad del parto por vía vaginal. Si la variedad es no oclusiva y la intensidad del sangrado lo permite, se dejará evolucionar el parto por vía vaginal. En caso de gestación pretérmino, se optará por una actitud expectante con ingreso de la paciente en reposo absoluto, maduración pulmonar fetal con corticoides y en caso de contracciones, administración de tocolíticos siempre que el sangrado sea leve. Si apareciera sangrado severo o sufrimiento fetal, se finalizará inmediatamente la gestación mediante cesárea urgente. Abruptioplacentae 1 El abruptioplacentae es el desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta. Aparece en uno de cada 200-300 partos, constituyendo la segunda causa más frecuente de metrorragia del tercer trimestre del embarazo. Los estados hipertensivos del embarazo son el factor más claramente relacionado con el abruptio. Su frecuencia se verá incrementada con la edad, la paridad, en pacientes con enfermedad vascular crónica, traumatismos, procedimientos obstétricos, déficit de ácido fólico, hipofibrinogenemia congénita y en adictos a drogas. Abruptioplacentae 2 Abruptioplacentae 2 Clínicamente aparece de forma súbita como metrorragia escasa, de sangre oscura, parcialmente coagulada y con dolor abdominal intenso y generalizado. El estado materno no se correlaciona con el volumen escaso de la metrorragia, ya que gran parte del volumen real del sangrado puede quedar acumulado en forma de hematoma retroplacentario. A la exploración, el tono uterino está muy aumentado y es esta hipertonía uterina la causante del dolor abdominal. El desprendimiento de placenta es causa de sufrimiento retalaguro y severo. La conducta obstétrica, en un caso de abrucio, consistirá en la finalización inmediata de la gestación, generalmente mediante la práctica de una cesárea urgente. En caso de feto muerto y buen estado general materno, se optará por el parto vaginal. Se instaurarán medidas de soporte de las constantes maternas y se solicitará sangre y hemoderivados para su posible transfusión. El abrucio constituye la causa más frecuente de trastorno de la coagulación durante el embarazo. También puede ser causa de insuficiencia renal, útero de cubeler, apoplejía urtoplacentaria y de manera excepcional de embolia de líquido amniótico. Retura de basa previa La retura de basa previa es una causa poco frecuente de metrorragia del tercer trimestre. Para que se dé, es necesaria que exista una inserción volamentosa del cordón. Es decir, que el cordón se inserte en el anios y que los vasos umbilicales tengan un trayecto anómalo hasta su entrada en la placenta, que cruce por delante de la presentación fetal. De esta manera, al producirse la rotura de la bolsa o anioresis, los vasos umbilicales se desgarran y todo el volumen de sangre que se pierde es sangre fetal y aparece mezclada con líquido amniótico. De manera inmediata, se produce un sufrimiento fetal agudo y severo debido a la hipovolemia, con una mortalidad fetal del 75%. En la monitorización fetal se podrá observar una variabilidad ondulatoria de tipo sinusoidal relacionada con anemia fetal severa. La conducta obstétrica a seguir será la extracción fetal inmediata mediante cesárea urgente. Rotura uterina La rotura uterina es un cuadro de aparición brusca durante el parto. Para que el útero se rompa, hace falta que éste tenga previamente una cicatriz y que esté sometido a contracciones. Cualquier cicatriz uterina puede ser causa de rotura, cesárea, miomectomía, corrección de malformaciones. Sin embargo, hoy en día, la dehiscencia de cicatriz de cesárea anterior es la forma más frecuente de rotura uterina. Aparece intraparto de manera aguda, con dolor abdominal severo, localizado en la zona de la rotura, normalmente en hipogastrio. Aparece microrragia escasa, que no se correlaciona con el estado general materno, que suele ser muy grave, ya que gran parte del volumen total del sangrado se acumula en forma de hemoperitoneo. El útero deja de contraerse y aparece blando al tacto, adinamia y atonía. La presentación fetal se eleva y a veces, si el feto sale a la cavidad abdominal, pueden palparse partes fetales a través de la pared abdominal materna. Aparece sufrimiento fetal agudo y severo. La conducta obstétrica consistirá en la extracción fetal inmediata mediante cesárea urgente y tratar de reparar quirúrgicamente el defecto uterino. Si no fuera posible por su extensión, se realizará una histerectomía obstétrica. Observa esta tabla donde se muestran las metrorragias del tercer trimestre. Patología del líquido amniótico Se denomina polidranios al exceso del líquido amniótico en un volumen superior a 2.000 mililitros, aunque puede no ser clínicamente aparente hasta alcanzar un volumen de 3-4 litros. Debido a la sobredistensión uterina que produce, puede ser causa de dolor, disnea o ocasionar una amenaza de parto prematuro. Aquellas anomalías fetales que produzcan un exceso de orina fetal o una disminución de la deglución podrán ser causa de polidranios. Como causas de disminución de la deglución, destacan las malformaciones gastrointestinales, como la atresia de esófago y de duodeno, o las enfermedades neuromusculares. El déficit de hormona antidiurética en fetos con malformaciones del sistema nervioso central, como la anencefalia o el encefalocele, será causa de poliuria fetal. También en fetos hijos de madre diabética puede haber poliuria fetal de origen osmótico secundaria a una hiperglucemia. El diagnóstico es ecográfico, tanto para confirmar el poliidranios como para detectar posibles malformaciones fetales. Como tratamiento puede recurrirse a las amniogentesis evacuadoras periódicas para aliviar la sintomatología. Debe evacuarse de manera lenta para evitar un abruptio placentae que puede producirse al disminuir el volumen uterino de manera brusca. El oligoaño se define como un volumen de líquido amniótico inferior a 500 ml. Como posibles causas encontramos las malformaciones renales y de la vía urinaria, el retraso del crecimiento intrauterino por oliguria al centralizar el flujo, la rotura prematura de membranas, la posmadurez y la hipoplasia pulmonar. Cualquier causa de oligoalmios precoz, como el síndrome de Potter o la RPM postaniocentesis, ocasionará en el feto una serie de estigmas denominados secuencia Potter, que incluye la facies arrugada, extremidades deformadas en flexión e hipoplasia pulmonar. El diagnóstico es ecográfico para confirmar el oligoalmios y para descartar patología fetal asociada. El pronóstico fetal es malo debido al incremento de la patología perinatal que presentan los fetos con oligoalmios. La conducta será expectante en gestaciones pretérmino, pudiendo utilizarse la anioinfusión terapéutica, aunque su utilidad está aún en estudio. En gestaciones a término, se procederá a la finalización de la gestación mediante inducción del parto. Gestación múltiple 1. La gestación gemelar tiene una frecuencia de 1 de cada 90 embarazos. Los disigóticos tienen una frecuencia 3 veces mayor que los monocigóticos. Los disigóticos o bivitelinos son aquellos que proceden de la fecundación de dos óvulos por dos estermatozoides, por lo que tendrán diferente genotipo. La placentación siempre será vicorial, dos placentas, y bialniótica, dos sacos agnióticos. Los monocigóticos o bivitelinos proceden de un mismo óvulo, que se divide tras ser fecundado por un estermatozoide, por lo que tienen idéntico genotipo. Dependiendo del momento de la división, la placentación será vicorial, bialniótica, si se divide en los primeros tres días posfecundación. Monocorial, bialniótica, si se divide entre los cuatro y ocho días, siendo esa la variedad más frecuente. Monocorial, monoalniótica, si se divide pasados ocho días, y en muy pocas ocasiones, si la división ocurre pasados trece días, tras la formación del disco embrionario, pueden darse gemelos, si a meses o unidos. La gestación gemelar es un embarazo de alto riesgo, con gran probabilidad de complicaciones, y con aumento de la morbilidad, tanto materna como fetal. Aumenta el riesgo de aborto, sobre todo en gemelos monocigotos. Complicaciones asociadas al estado de hiperplacentosis. Es más frecuente la hiperemesis, gravídica y la preeclansia, que además debuta de forma más precoz. También es frecuente la aparición de hipertensión inducida por el embarazo, sin proteinuria, debido a la excesiva expansión del volumen intravascular. Amenaza del parto pretérmino. La causa principal de morbi-mortalidad neonatal, asociada a la gestación gemelar, es la prematuridad. Rotura prematura de membranas. Es más frecuente que ocurra, y a la vez estimula la mayor frecuencia de partos pretérmino. Las malformaciones congénitas son tres veces más frecuentes en gestaciones gemelares, principalmente las cardiopatías congénitas y los defectos del tubo neural. Con frecuencia aparece patología de cordón, sobre todo prolapso de cordón, en casos de gestaciones monoalmióticas o con polihidranios. El abruptio placentae es un riesgo frecuente durante el parto, debido a la descompresión brusca del útero tras el nacimiento del primer gemelo, o tras la evacuación de un polihidranios coexistente. Gestación múltiple 2. El crecimiento discordante de ambos gemelos afecta al 30% de las gestaciones gemelares, siendo más frecuente entre gemelos monocibotos. Una de las causas es el síndrome de transfusión gemelo a gemelo. Se da casi exclusivamente en gemelos monocoriales, y es necesario que se desarrollen anastomosis arteriovenosas entre ambos fetos, dando lugar a un feto transfusor y a un feto transfundido. El feto transfundido tendrá un estado de policitemia, una insuficiencia cardíaca de alto gasto y una diferencia de peso a su favor con el otro gemelo, así como polihidranios. A su vez, el feto transfusor desarrollará anemia, CIR y oligranios. Puede tratarse equilibrando el volumen de líquido entre ambas bolsas mediante ventanas anióticas o coagulación por láser de las anastomosis vasculares. Gestación múltiple 3. Para elegir la vía del parto en una gestación gemelar, habrá que tener en cuenta el número de sacos anióticos, la edad gestacional y la estática de los gemelos. En el caso de gemelos monoanióticos, debido al considerable número de complicaciones que pueden aparecer, prolaxo de cordón al romper la bolsa, colisión de ambos gemelos en el canal del parto, se recomienda cesárea electiva en todos los casos. En el caso de gemelos diagnóticos, la vía del parto está condicionada a la estática de los fetos y a la edad gestacional. Por debajo de 35 semanas, solo se aceptará el parto por vía vaginal si ambos gemelos están en situación longitudinal y presentación cejálica. Si uno o ambos fetos adoptan la presentación podálica, se realizará una cesárea electiva. Por encima de 35 semanas, se permitirá el parto por vía vaginal con que el primer gemelo se encuentre en presentación cejálica. Parto prematuro 1 La amenaza de parto pretérmino se define como la aparición de una o más contracciones uterinas en 10 minutos con gulas o escasas modificaciones cervicales y con rotura o no de membranas en una gestación de menos de 37 semanas. La causa es desconocida en un 50%. Son factores de riesgo, edades extremas, bajo nivel socioeconómico, consumo de tabaco, alcohol o cocaína, déficit nutricional, infección urinaria, cervical o del líquido agniótico, gestación múltiple, polihidramios, abruptio, placenta previa, proeclampsia, miomas, etc. Para identificar precozmente a las pacientes predispuestas a tener parto pretérmino, basaremos el cribado en los datos clínicos, marcadores ecográficos y marcadores bioquímicos. Como datos clínicos podremos encontrar antecedentes personales de parto pretérmino, la pérdida prematura del tapón mucoso y la presencia de contracciones y hemorragia vaginal. Se ha demostrado la utilidad de la valoración ecográfica de varios parámetros. Hay una relación proporcional entre la longitud cervical y la frecuencia de parto pretérmino. Longitudes cervicales inferiores a 3 centímetros suponen un claro riesgo de parto pretérmino. La dilatación del orificio cervical interno, o CI, de un centímetro o más, la protusión de las membranas y la disminución de movimientos respiratorios fetales por acción de las prostaglandinas también son marcadores ecográficos. La detección de fibronectina más allá de la semana 20 indica riesgo de parto pretérmino. En caso de infección, los mediadores de inflamación como TNF o interleucinas pueden estimular la secreción de fibronectina. La interleucina 6, el moco cervical, aparece sólo en un tercio de las amenazas de parto pretérmino. El tratamiento de la amenaza de parto prematuro se basa en la eliminación de las contracciones, tocólisis y la aceleración de la madurez pulmonar fetal mediante corticoterapia. Si se produce una rotura prematura de membranas, añadiremos profilaxis antibiótica para evitar la infección amniótica, siendo la amoxicilina de elección. El tratamiento tocólítico estará indicado a partir de las 24 semanas. A partir de las 34 semanas cumplidas de gestación, el feto será pulmonarmente maduro, por lo que se dejará evolucionar el parto sin instaurar tratamiento tocólítico ni corticoterapia. Dinámica en gestación, menor de 34 semanas, con bolsa íntegra y cervis sin modificar. Debemos intentar frenar el parto, ingreso hospitalario, hidratación, reposo absoluto, instaurar tocólisis, descartar corioanionitis. Corticoterapia para maduración pulmonar fetal, dinámica en gestación, menor de 34 semanas, bolsa íntegra, cervis de parto. El parto ya ha comenzado y se ve imposible detenerlo con el tratamiento tocólítico. Nuestro objetivo es disminuir en lo posible el periodo expulsivo. Ingreso hospitalario, parto vaginal con episiotomía amplia y precoz. Si la presentación no es cefálica en prematuros, se opta por la cesárea. Dinámica y bolsa rota. Si el cervis no está modificado, ingresamos e instauramos tocólisis, corticoterapia, antibioterapia y reposo absoluto. Si el cervis está muy modificado, dejar evolución espontánea. A dinámica y bolsa rota. Reposo absoluto. Antibioterapia. Control de constantes y analíticas materno-fetales. Corticoterapia durante dos dosis por semana hasta la semana 34. Inducción a las 34 semanas o ante la mínima sospecha de corioalneonitis. Dinámica en gestación mayor de 34 semanas. Membranas íntegras y cervis sin modificar. Tras comprobar el bienestar materno y fetal, indicaremos reposo domiciliario sin necesidad de ninguna otra actuación terapéutica. Dinámica en gestación mayor de 34 semanas. Y cervis de parto con membranas íntegras o rotas. Evolución espontánea del parto. En resumen. Si aparece dinámica uterina en una gestación pretérmino, intentaremos frenarla siempre que sea posible. Para lo cual debe estar el cervis poco modificado y no haber indicios de corioalneonitis. Mientras conseguimos la frenación, maduramos los pulmones fetales y añadimos antibióticos en caso de bolsa rota. Parto prematuro 3. Se denomina tocolisis al conjunto de métodos empleados para frenar o hacer desaparecer la dinámica uterina. Actualmente disponemos de hidratación, sedación y reposo absoluto hospitalario. Atosilano. Se trata de un préstido sintético que actúa como inhibidor competitivo del receptor de oxitocina. Hoy en día es considerado el tratamiento tocolítico de elección en la mayoría de las pacientes. Al haber demostrado la misma eficacia que los betamiméticos con un buen perfil de seguridad y pocos efectos secundarios. Betamiméticos. Durante mucho tiempo ha sido el método de elección en amenaza de parto prematuro. Se emplea el ritodrine, un beta-2 agonista. El ritodrine puede producir por estimulación beta-1, taquicardia, temblor, descompensación glucémica. La genación con ritodrine está contraindicada en caso de placenta previa con hemorragia grave y en el agrupcio. También está contraindicada en caso de diabéticas, cardiópatas, hipertensas graves y en hipertiroideas. Tendremos especial precaución con el uso junto a corticoides ya que la taquicardia baja el gasto cardíaco y favorece el edema de pulmón. El corticoide aumenta la permeabilidad vascular y también favorecería el edema de pulmón. Antagonistas del calcio. Los bloqueadores de las vías del calcio ejercen su acción tocolítica al inhibir la entrada de calcio extracelular y dificultar así la contracción. La anifedipina por vía oral es la más utilizada. El efecto secundario más frecuente es el rubor facial transitorio y también puede producir hipotensión. Parto prematuro 4, antiplostaglandímicos. Estos fármacos disminuyen la concentración de calcio intracelular. Se emplea la indometacina. Su principal utilidad es potenciar los betamiméticos o ser una alternativa a estos cuando estén contraindicados. Están contraindicados en bolsa rota, pues enmascaran la fiebre como signo de sospecha de infección aniótica. Se deben administrar con precaución en pacientes con uncus y asma. Favorecen el cierre precoz del ductus, por lo que no se dan más de 48 o 72 horas y además se suspenden 24 horas antes del parto. Su olfato de magnesio actúa como antagonista del calcio. Entre sus efectos secundarios se describen hegema pulmonar, hipotermia con bradicardia fetal y toxicidad neuromuscular. Las mujeres tratadas deben ser estrechamente monitorizadas para detectar signos de hipermagnesemia maternos o fetales. Las dosis utilizadas son parecidas a las indicadas en la preeclampsia y el antídoto en casos de intoxicación es el gluconato cálcico. Progestágenos. Relajan la musculatura lisa o uterina. Se usan como tratamiento adicional antes de las 32 semanas. Gestación cronológicamente prolongada. Una gestación cronológicamente prolongada es aquella que dura más de 42 semanas. Su incidencia está alrededor del 10%. En la mayoría de las ocasiones la causa es desconocida. Puede que en muchos casos no se trate realmente de un embarazo prolongado, sino de un error en la estimación de la edad gestacional. Parece que hay una cierta tendencia genética en algunas familias a tener embarazos prolongados. También se asocia a fallo en los factores hormonales que les encadenan el parto como en la anencefalia. Podemos distinguir dos situaciones. Embarazo fisiológicamente prolongado. El feto es normal, pero de mayor tamaño. No hay anomalías ni sufrimiento fetal. Puede dar problemas solo por la distocia que supone el gran tamaño. Embarazo patológicamente prolongado. El feto deja de crecer. Aparecen signos de insuficiencia placentaria, afectación fetal, hipoxia, hipoglucemia, maceración de la piel, envejecimiento de la placenta y oliguanios, CIR tipo 2. Signos inespecíficos de posmadurez son Uñas largas, abundante pelo en la cabeza, disminución del vermix. Al ser el diagnóstico exclusivamente cronológico, debemos establecer con precisión la edad gestacional, para lo cual el parámetro más preciso es la medición del CRL por ecografía vaginal en el primer trimestre. En el manejo del embarazo cronológicamente prolongado, las tendencias más conservadoras realizan un control ambulatorio cada 48 horas de RCTG, no estresante, ecografía, para ver la cantidad de líquido alniótico y el grado de madurez placentaria. Alneoscopia. Una alneoscopia es negativa cuando el líquido es transparente y está en cantidad normal. Valoración del índice de BISOC. A mayor puntuación, más inducible es el parto. Se procede a la inducción del parto cuando alguna de las pruebas es patológica o el BISOC es mayor de 5 puntos. Hay controversia sobre la actuación en caso de normalidad de estas pruebas. Algunos autores recomiendan inducir toda gestación a partir de la 41 semana, mientras que otros prefieren esperar a la 42 semana y entonces inducir. Inducción del parto. Consiste en provocar el parto mediante métodos artificiales. La inducción está contraindicada en aquellos casos en los que el parto vaginal sea más peligroso para el feto o para la madre que la cesárea. Estática fetal anómala, situación transversa. Está también contraindicada, aunque con menos consenso, en situaciones como cicatriz uterina, ejemplo cesárea anterior, embarazo múltiple, placenta previa o oclusiva, sospecha de desproporción cefalopélvica, sufrimiento fetal. La inducción es un proceso lento y lo que nos interesa ante un sufrimiento fetal es una extracción inmediata. La evolución de una inducción depende de las condiciones del canal y el parto. Estos parámetros son valorados por el índice de BISOP. Es un sistema de puntuación que varena la consistencia, posición, grado de borramiento y dilatación del cervix y la altura de la presentación fetal. Los valores oscilan de 0 a 13, considerándose cervix y maduro, desfavorable, cuando es menor de 5 y favorable cuando es igual o superior a 5. Para mejorar el pronóstico y disminuir la tasa de cesáreas por fracaso de inducción, está indicada la maduración cervical con prostaglandinas en cervix y maduros antes de proceder a la infusión de oxitocina. Como métodos de inducción disponemos hoy en día métodos físicos. Alneorexis, rotura de la bolsa alneótica. Se emplea en cuellos muy favorables, como complemento de la oxitocina. Hay que tener precaución para evitar un prolapso de cordón. Maniobra de Hamilton. Consiste en despegar las membranas mediante un masaje intracervical para favorecer la inducción. Para evitar la liberación local de prostaglandinas. Métodos químicos locales. Maduración cervical. Prostaglandinas E2 intracervical. Puede usarse en forma de gel, comprimidos vaginales o en dispositivos de liberación lenta cervical. Es el mejor método para el cervix y maduro en caso de útero a término con bolsa íntegra. Madura el cuello y facilita el parto posterior. Métodos químicos sistémicos. Oxitócicos. Producen contracciones en casi toda circunstancia, pero son el método más eficaz cuando el cuello es muy maduro, cuando la bolsa está rota o cuando el resto está contraindicado. No se emplean o se usan a bajas dosis si hay cicatrices o malformaciones uterinas por el riesgo de rotura. Estática fetal. Existen diferentes términos que hacen referencia a la postura y colocación del feto intraútero que debes conocer. Situación. Es la relación entre el feto y la vertical uterina. Puede ser longitudinal, transversa o oblicua. Estas dos últimas son indicación de cesárea. Presentación. Es la parte fetal que está en relación con la pelvis materna. Puede ser cefálica o podálica. Posición. Es la orientación respecto a la pelvis. Actitud. Corresponde a la relación que tienen entre sí las diferentes partes fetales. En la presentación cefálica corresponde al grado de flexión o de flexión de la cabeza. Vértice, sincipucio, frente y cara. De estas, recuerda que todas pueden ser un parto vaginal, excepto la frente y la cara, variedad mentoposterior, en las que debemos indicar una cesárea. Rotura prematura de membranas. Entendemos por rotura prematura de membranas aquella que acontece antes del inicio del trabajo del parto. La actitud obstétrica va a depender fundamentalmente de la edad gestacional a la que se produce. Así, podemos agrupar a las gestantes en cuatro categorías. Mayor de 37 semanas. Se trata de gestaciones a término. En este grupo terminamos la gestación induciendo un parto vaginal si no existe contraindicación para ello. La profilaxis antibiótica se iniciará si no existe otra indicación, como por ejemplo portadora del estreptococo, cuando la rotura de membranas se prolongue más de 18 horas. 34 a 37 semanas. Se trata de gestaciones pretérmino, pero con madurez pulmonar. Por tanto, actuaremos como en el grupo anterior, induciendo el parto vaginal si no existe contraindicación. La diferencia está en la profilaxis antibiótica, que en este grupo se comienza desde el principio, por tratarse de gestaciones pretérmino. En este grupo no existe madurez pulmonar y debemos conseguirla. Por ello, administraremos corticoides para inducir la madurez pulmonar junto a los antibióticos por tratarse de gestaciones pretérmino. Esperaremos hasta que los corticoides hagan efecto, 48 a 72 horas. Utilizando tocolíticos se apareciera dinámica y posteriormente terminaríamos la gestación como en las categorías anteriores. Menor de 32 semanas. Estas gestaciones se beneficiarán no solo de conseguir madurez pulmonar, sino también de alcanzar un mayor peso. Por ello, intentaremos mantenerlas hasta las 33-34 semanas, siempre que no aparezcan complicaciones como infección, sufrimiento fetal. Para ello, utilizaremos los corticoides y antibióticos y los tocolíticos cuando aparezca dinámica. Una vez alcanzadas las 33-34 semanas, finalizamos la gestación, aunque si se complica, se finalizará inmediatamente.